Un listado de las formas para decir de nada. Número 1. Anytime. Gracias por la ayuda. Claro, anytime. Número 2. ¡Lo entiendes! 3. ¡Claro! 4. ¡Gracias de ser de ayuda! 5. ¡Gracias de ser de ayuda! 6. ¡Está bien! 7. ¡Claro! 8. ¡Ok! ¡Tank a lot! 9. ¡You are very welcome! 10. ¡You are more than welcome!